Ya ha dado inicio el nuevo conteo regresivo, que pues nada, vamos a ver cómo resultan las cositas. Bueno, vemos que sí está en chino poder tratar de elegir a alguien para apoyar, la verdad sí es algo que vemos un poquito pesado. Pero bueno, cuando realizamos la mejor de la suerte a los chicos, y si es necesario, no parpadeen, traten de poner mucha atención para ver quién va a la cabeza, y de momento pues damos inicio con el tercer encuentro de este match. Y ahora sí, la mejor de la suerte a todos los chicos, porque este es el segundo encuentro del torneo que tenemos en este día, 2 de 4. El primero tuvimos más temprano en Triquero contra Kuka Speedrunner. Este es el segundo entre Depp y Kalark. De hecho, dentro de hora y media aproximadamente vamos a estar iniciando con otro match, que va a ser el match de Donkey Kotick contra Bitpixel, también perteneciente a la segunda ronda, que es Brasil, otra vez con Estados Unidos. Los resultados, la verdad, los desconozco, no andaba al pendiente del match, porque ya saben, he dormido. Cualquier cosa, pues pueden checar el bracket de Shalom, que ahí es donde ya está todo actualizado. Que bueno, checando el bracket, terminaron 2-0, y ahora hay que ver si tienen que enfrentar a Taggy. La cual sí no va a ser un match sencillo más que nada, porque Taggy ya recientemente se puso a creer en el juego. Y pues obviamente, hablando de glitch, todo esto está cerca del World Record, por pocos milisegundos. Pero sí, recuerden, apoyar a su favorito y también a su no tan favorito, porque todos en este torneo tienen mucho que ofrecer y nos han dado muchas sorpresitas. Si es que, de los matchs que hemos tenido, creo que nada más han sido dos. Los que han terminado siendo 2-0, la mayoría terminan siendo 2-1, porque también al ser una categoría muy corta, hay muchas cosas que llegan a suceder. De hecho, solamente los matches de Marco contra Ukiyo y Ikeru contra Kuka han sido los únicos 2-0. Los demás han sido un 2-1. Y este pues también, que no ha terminado, ya sabemos que va a ser un 2-1. Si vemos que los dos van muy, pero muy sincronizado. Van casi igual, diría yo. Pareciera que estuviéramos viendo la misma pantalla, pero eso lo podemos desmentir brevemente con la cantidad de monedas en puntos. Y ahora sí, portales a Deigi por tercera vez en esta transmisado. O sea, por poquito casi podemos decir que los dos chicos están utilizando el mismo control en dos plataformas distintas. Me parece que Dave está jugando en una Super Nintendo, mientras que Calarca está en una SNES Classic. Porque pues es SNES Classic Gang. Menuda batalla la que se tuvo contra... y sin grandes problemas. ¿Los entrevistan en inglés por su apoyo? Al menos que no quieren entrevista, claro. ¿Vale? Es momento de agarrar al Yoshero, vamos a ver porque previamente Kalark ha tenido una forma de completar este nivel un poquito lento, mientras te va a ser un poquito más rápido y parece que ahora Kalark fue el que tomó la estafeta para poder terminar esto más rápido, aumentando un poco más la ventaja que le lleva a Depp, aún así Depp le está pisando los talones, así que no se debe confiar en Kalark, en ningún momento a Samachputin por parte de Depp, mientras que bueno Kalark ahora cambió la strat, el perfil de recibir daño ya está casi la última, bueno le convino a ver agarrar al Yoshero Minion porque el pez no se iba a poner en un mejor lugar y no me gustó mucho la posición en que se quedó la llave y el pez, haciéndole que Kalark perdiera un poquito de tiempo y Depp aprovechara para ponerse a la cabeza, vamos a ver otro pequeño damage boosting por parte de Depp y no fue necesario porque logró pasar sin llegar a traer contacto con ninguno de los fantasmas y también logró dar el buen salto para sacar la liana, vamos a ver también Kalark que está teniendo sus complicaciones para poder completar el nivel también logra pasar sin problemas y también logra derrotar, bueno Dev logra derrotar al Buu, Kalark no tuvo grandes problemas manteniendo sus power ups, solo que ahorita, ok, esa sí me dolió porque como Kalark estuvo dando saltos con Kiro y destruyó los bloques que podía utilizar para poder llegar a los que iban a espanear una vez que pulsara el P-Switch pues bueno esto le complicó un poquito las cosas así que de nuevo a empezar el nivel y vamos a empezar de nuevo porque el primer gran Buu que vimos en el nivel tampoco fue amigable con nosotros mientras que Depp ahora abre su paso para entrar en Star Wars 2 ok, pues bueno, vamos a agarrar al Yoshi otra vez ok, no sé que le pasó a Depp ahí, creo que le falló el input y por eso recibió daño tenemos que otra vez Kalark se la se está viendo de forma complicada ok, aquí Kalark tiene que ser muy cuidadoso porque solo le quedó una vida y si llega a morir tendría que respawnear desde el castillo de Yi tendiendo que repetir el juego de Zedon Explained ok, no tuvo un buen ciclo y otra vez ha llegado a caer y esto sabemos que significa un Game Over doloroso para nuestro amigo Kalark mientras que Depp no tuvo problemas para vencer a Lakito y tomar su nube así que ahora, pues bueno, Kalark tendrá que empezar de nuevo de Donuts Plane lo que también se arriesgó un poquito mientras que Depp ahora abre su paso en Star Wars 4 logra mantener de nueva cuenta bueno, obtener de nueva cuenta la velocidad inicial para poder ir bueno, la velocidad adquirida para poder ir rápido así que menuda ventaja la que lleva Depp a menos que cosas supremamente malas sucedan en el castillo de Bowser podría ser la oportunidad de Kalark de poder hacer el remonte pero aún así todo se puede damas y caballeros arriba la esperanza ¡Uy! casi no le sale el timing a Depp estuvo muy cerca de llegar a morir y es que aunque se llevan al Jocho con Bowser pues no puedes entrar al castillo de Bowser con el Jocho ahora vamos a vernoslas de nuevo en la Donuts City House por parte de Kalark un pequeño damage boosting por parte de Kalark una vez que tomó el champiñón ahora sí le salió lo de la velocidad a Kalark mientras que bueno ahora Depp va de nuevo por el Volskid pero para qué Marco si de todos modos cuando terminas el castillo de Bowser no puedes tienes que reiniciar la consola porque el juego se queda estático en la pantalla de DM y ya no puede regresar porque nos trajo el primer golpe ok le damos hacer el primer golpe parece que vamos a tener el Volskid Por parte de... Ok, lo obtuvimos. Vamos a esperar ahora la tercera fase. Damos el golpe final y terminaremos con un sub pose por parte de... Y ahora sí, con un tiempo de 11 minutos con 30 segundos, le damos un GG a nuestro amigo Depp, quien se lleva la victoria en este encuentro. Pero aún así hay que echarle porra para que termine de la misma cuenta. Así que, yéndonos brevemente al bracket, vamos a resumir qué es lo que está pasando aquí y qué es lo que va a pasar. En lo que Calar que llega a Star World 4, en resumidas cuentas, bueno, Depp es el ganador de este encuentro. Ok, me desbloqueo de Chalon, nice. No puedo actualizar el bracket. Bueno, resumimos en brevedas cuentas. Con esto, pues bueno, Depp pasa a la siguiente ronda. Y Calar sería enviado al bracket de perdedores. Con esto, pues bueno, Depp tiene que esperar entre el match de IDAPS y ASASAS y el ganador se enfrentaría contra él. Mientras tanto, pues, Calar se enfrentará a UQ Girls en el bracket de perdedores, en donde tendrán su última oportunidad para poder sobrevivir en el torneo. Bueno, en este caso, el GG con la de España era porque primero en el speedgame español solo estaba la bandera española. Pero después el fantasma vino a radear y fue que cambiaron el logo. Y pues si ustedes quieren contribuir a que haya más GG's con más banderas, considerando la gran cantidad de países que hayan en español, no olviden suscribirse al canal de Speed Gaming en español porque con esto podemos pagar la máquina que nos prestan y así ayudan a que podamos traer más contenido como el que están viendo aquí. Y obviamente también podemos desbloquear más slots para emotes y podamos tener las banderas en distintas nacionalidades para nuestros GG's. Vale para que차 y así e mud擲 por el Tren ¡Gro oscurруп scalación! Y bueno… Sí… Súbili… Y parece que Calark va a ser un forfeit. Ahora vamos a coordinar las entrevistas para los dos. Ok, Dave ya no se adelantó el stream en inglés, así que vamos a traer a Calark. Así que pues bueno, a todos modos le damos un GG a los dos, lo hicieron muy bien. La verdad fue una pena lo que sucedió con Calark. Pero bueno, así pasa cuando sucede. Pero no da cuenta, le damos un gran GG a los dos chicos. Hicieron un muy buen trabajo, iban muy parejos en muchas partes. Y pues nada, ahora vamos a Calark. Hola Calark, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, bueno, yo estaba muy buen jugador. Tengo un buen jugador durante todos los tres rounds, así que eso es algo bueno que necesitamos mencionar. Sí, fue definitivamente cerca. Sí, estuviste muy cerca en muchos puntos y esta fue una carrera muy interesante, no hay duda sobre eso y voy a decirles cómo vamos a manejar esto. Primero voy a hacer las preguntas en inglés, obviamente, luego las respondas y después de eso voy a traducir las preguntas y tu respuesta en español. Bueno, eso es bueno. GG, hiciste bien, fue una muy buena carrera, no hay nada más sobre eso. ¿Cómo puedes decirle a nosotros? Bueno, primero, ¿cómo te sientes durante todos esos tres maestros? Porque hemos visto muchas cosas interesantes en tu pantalla durante todas estas tres carreras. Yeah, so game one, game one was looking pretty good up until water. I mean, we did everything through Iggy and DP1, like, I mean, relatively well. Then when we went through that for the up throw with the throw block to get past the two fishes and hit the P switch to go to the secret exit, we obviously hit the fish and died. So like that just started like a downhill trend for like game one. Ghost House was not much better. I mean, Ghost House was also just like quite tragic. We didn't hit like clip or orange up or anything like that. So, I mean, we just got through it slowly. Death messed up a little bit, but not enough to mess up for my deaths. Game two was a, I mean, it was a good run. It was for what it's worth a good run. It was like four seconds off my BB. I mean, we got a stair clip and orange jump, no deaths. I mean, nothing too tragic. So game two was like, I mean, I was happy with everything in game two essentially. And then game three, obviously Ghost House is just like, I mean, the biggest reset point in the race. I mean, I mean, there's so many bad things that can happen there. Like from like, orange jump not happening, not getting stair clip. I mean, the boo rings, like, there's so much that could go wrong. And yeah, I mean, I just Deathloop there, unfortunately. Okay, I'm going to translate everything into Spanish. Yeah, you're right. Well, here, well, first, we gave Karlar, who is the respective GG, for having done a very good job. And then I asked him about how he felt throughout these three matches, these three races. Well, well, first, he says that in the first game, he started everything very well, until he arrived at the water, he began to turn the blocks towards the pees and also the P-switch, and, well, to go a little bit faster. Lastimosamente, well, he arrived at a fish. This costed a life, and then it costed a life, and then it took to start again. And then, after that, in the Ghost House, it was a little bit better, but then, there were some deaths in which, well, the things didn't paint for anything well, but even so, it's until the end, it's going to go on. The game 2, I think it was better, it was better, it was more decent, because it was only four seconds above his PB, it was not bad, it was not bad. It was able to make the clip of the stairs in the Ghost House, there was no death in general, so he defined that his second game was better. and, well, well, having a Reset Point of the Ghost House in the game, 3, and not having good patterns, many things were going to happen badly, and, well, unfortunately, he couldn't complete this. So, well, Karl-Ark, again, GG's for what have you done. This is not the end for you in this tournament. You're going to be facing Ukiyo Girls on the Loser's Bracket, so you're still kind of still having a good opportunity to keep on the tournament, so I wish you the best of luck for the rest of the tournament, and also, wait a moment. Okay, so I'm sorry Karl-Ark, I don't know if you can move to the English channel, because we're running out of time, so we're going to be, I'm going to try to see if we can have a quick interview. Okay, all good, take it easy. So, again, GG's, and good luck on the rest of the tournament. Not a problem, thank you. Hello. Okay, wait a little bit, I'm checking something. All good. Okay, unfortunately, well, Karl-Ark's not going to have an interview on the English channel, so, well. First of all, again, GG's for your winning, and now you're going to be waiting on round three between IDEP and Assassin's to see where you're going to be facing up. This was a very interesting race, both of you were so close most of the time, and considering that your PBs also were close, it was a very interesting race to watch, so. Here's going to be that first, I'm going to be asking you everything in English, then you're going to reply, and after that I'm going to be translating both the question and the answer in Spanish. So, are you okay with that? Okay, very cool. Okay, well, first of all, how can you define how does this three matches wear with you, how have you feel, and what were you specking about this race, and if that was, had something to see with what were you doing on all of these three races? Well, I was, uh, since our seeds are close, I was expecting it to be a close race, and it was, I was happy that we got to the third match, and it was pretty fun. And, uh, so yeah, we pretty much traded places between the first match and the second match, so we were pretty neck and neck, pretty good match up. Okay, um, here I just asked him how he felt about it, what he expected about this match, that if the expectations that he had were similar, and if it happened to happen, what he expected to happen, what he expected to happen, but, well, he tells us that if the race was a little close, a little close, a little close, like he expected, that he was happy that we had a third match, and, uh, also, uh, well, since you're gonna be moving to the, uh, third match, to the third round, and, well, Karl is gonna be now on the loser's bracket, do you have, uh, some words that you wanna tell to him? Well, best of luck to him, I think he'll do well in the second bracket. And, uh, GG's to him with these races, it was really fun. Okay. Um, here I also asked him to Dave, that, well, he already passed effectively to the third round, that Kaldak will have a second opportunity in the winner's bracket, that if he has words for him, well, he says that he wishes the best of luck to him, that he's gonna go, that, well, he's gonna go, that, well, he's gonna go much better in the bracket of the winners, and that, well, he tells him a GG for him, uh, for this race, and that he expects the best for him in the next one. Well, also again, GG's, congratulations for winning, and I wish you the best of luck on your next match, and, well, with this, we have finished with the interview, do you have something else you wanna add? Uh, I just wanna say thank you, thank you for the interview, and thanks for hosting this tournament. So, with this, we have finished with the interview, I'm just gonna be doing some, um, announcements in Spanish, so, again, GG's, and congratulations for winning. Thanks, goodbye. Goodbye. Ahora sí, nos vamos con los últimos anuncios para despedirnos, y, pues, nada, eh, les mencioné, les recordamos que el día de mañana cerramos con las postulaciones de la BeatBad Gameatón, una maratón, eh, que es centrada en mostrar juegos malos, para que vean que tienen buenos speedruns, y también pasemos un buen rato, eh, riéndonos y viendo cómo otras personas nos ahorran el sufrimiento de tener que jugar, eh, esos joyitos, así que podemos ver de qué tratan y ver cómo la gente los llega a jugar, y, pues, si ustedes están interesados, les dejo el link de Twitter con el anuncio, también ahí, eh, se encuentra el formulario y el horario de la maratón, mañana por la noche cierran las postulaciones, tenemos la lista de los runs ya comentados y también el contacto con los runners, por si tienen dudas adicionales, así que pretextos no hay, tampoco hay excusas para no participar. La maratón se va a llevar a cabo del 18 al 20 de septiembre y van a ver muchas sorpresitas en dicha retransmisión, así que los invitamos para que se animen a comentar, no se preocupen si no tienen experiencia, si nunca han comentado antes, si no se sienten seguros con su comentario, aquí les quitamos no solo el miedo, así que, pues, animarse a comentar esta gran retransmisión que es la segunda vez que Speed Gaming Español retransmite esta maratón, el año pasado también tuvimos la oportunidad con el staff de la BitBat Gematon y agradecemos que por segundo año consecutivo nos hayan dado la oportunidad de poder retransmitir esta maravillosa maratón plagada de juegos malos. Y siguiendo con la fiesta, les recordamos que también tenemos la maratón Scream and Run, es una maratón de juegos de terror y de temáticas sombreras y de Halloween. Las postulaciones cierran el 17 de octubre, así que todavía tienen un poquito más de un mes para aprenderse algún juego si quieren participar o si tienen alguno que pueda entrar en la temática de esta maratón, no duden en postularlo. En la página de Wengus la pueden encontrar, también les dejo el link de Twitter con más información sobre esta maratón. Bueno, la fecha es 31 de octubre, posibilidad de extendernos al 1 de noviembre, cerramos postulaciones, ya les dije, el 17 de octubre, así que hay tiempo para aprenderse algún jueguito y participar aquí, o si ya tienen uno que pueda entrar en la maratón, no duden en postularlo. De ahí en fuera, los invitamos a que aproximadamente dentro de una hora vamos a tener otro encuentro del torneo de Super Mario World, igual, match de la ronda 2, vamos a tener a Donkey Gothic de Brasil, enfrentándose a BitPixel, también de Estados Unidos. Así que esperamos que nos acompañen, 3 de la tarde, horario de DT, 9 de la noche, horario central europeo, y más tarde vamos a tener el último round, que bueno, el último match que nos falta, me parece, de el primer bracket, sí, ese es el único match que nos falta para tener con la ronda 1, sí, es el único, que es de Rimus de Colombia, que se enfrenta a Profesor Jax, a la, bueno, va a ser más tarde, a las 7 de la noche, horario EDT, y sería a la 1 de la mañana del domingo para nuestros amigos europeos, así que la invitación está abierta para que nos acompañen, y pues nada, con esto pues terminamos por ahí, por ahora con lo que se tiene programado, porque por ahí acabo de ver que hay otro match que postularon, ya que se la aprueben, pues más tarde cuando terminemos el match de Donkey contra Pixel, se los vamos a estar anunciando, y recuerden seguirnos en Twitter, arroba speedgaming.es, para estar al pendiente de cualquier evento a futuro, y también la invitación está abierta para que se unan a nuestro servidor de Discord, para estar al pendiente de nuestros eventos. Así que, pues bueno, van a haber más sorpresitas que vamos a estar mencionando, todavía no es el momento, todo a su paso, así que si les gustó lo que vieron, no se olviden de seguir a los runners, ni tampoco de seguir al canal de Speed Gaming Español, y también nuestro segundo canal, Speed Gaming Español 2, para ver más contenido relacionado. Así que, pues bueno, nos vemos, hasta la próxima, descansen, en poco menos de una hora, otra vez nos vamos a estar viendo aquí, con más acción de Super Mario World, yo soy su amigo de siempre, el fantasma, y nos vemos, hasta la próxima, pásensela bonito, descansen, coman bien, y no salgan de casa, a menos que sea necesario. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!